Hola, 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 ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Gracias por estar otra vez aquí conmigo. Lo recibo con mi pizarrón de alimentos aquí desde mi consultorio y muy contenta porque hoy es miércoles y hoy nos toca explicar un poquito sobre alimentación y tengo un tema que me han pedido de forma muy, muy recurrente, que quieren saber qué hacer cuando tienen el hígado graso o cómo prevenir esta situación. Así es que gracias por estar aquí. Hoy estamos cambiando de horario un poquito, pero no importa, con muchas ganas de poder transmitir todas estas cosas que a ustedes les van a servir, toda esta información. Si les gusta, ya saben, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, compartan y me encantaría saber desde dónde me están viendo. Este es un Facebook Live, es un programa totalmente en vivo que pueden ver en mi perfil de Facebook, estoy como Anutricional MGS o posteriormente en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar ya de lleno para que no perdamos tanto tiempo porque luego me regañan de que hablamos mucho y quiero platicar un poquito sobre lo que es el hígado graso. Esto, bueno, para que ustedes lo entiendan mejor, es cuando se acumula en exceso grasa en nuestro hígado. El hígado es nuestro laboratorio, es el laboratorio que tenemos dentro del cuerpo donde este va a hacer muchísimas, muchísimas funciones y pues también es nuestro primer filtro. Si nosotros no estamos cuidando lo que comemos, pues pasan por este filtro y en ocasiones se llega a acumular mucho de la grasa, de todo este mugrero de alimentos que llegamos a comer y pues nosotros ni nos damos cuenta. Está muy relacionado con la obesidad, muy relacionado con el síndrome metabólico. Las personas que tienen diabetes, que tienen resistencia a la insulina, que tienen presión elevada, que tienen muchos kilos demás, desgraciadamente son más susceptibles a tener esta situación. ¿Cómo saber si tenemos el hígado graso? Bueno, pues esto es ya bajo ciertos estudios que su médico les tiene que hacer. En ocasiones llega a molestar, pero no siempre. Es digamos que una situación pues más silenciosa, pero para poder evitar llegar a esta situación, que créanme que sí puede llegar a tener efectos bastante negativos, ¿no? Y podemos llegar a tener algunos padecimientos que no queremos con nuestro hígado. Tenemos que prevenir o si en un momento dado nosotros ya lo tenemos y ya nos dijeron que algún familiar tiene el hígado graso, es muy fácil poder revertir toda esta situación simplemente con nuestra alimentación, créanme. Vamos a pensar que nosotros estamos viéndonos en el espejo y nos damos cuenta que sí tenemos bastante grasa extra. La podemos observar, no, la ropa no nos queda bien, nuestra talla hace muchísimo tiempo que ya no lo somos, lo que a lo mejor llegamos a hacer hace años, pero no nos podemos observar por dentro y nuestros órganos también llegan a tener grasa. Así como nosotros llegamos a ver la grasita del pollo que está cubierta por todo alrededor, bueno, pues lo mismo sucede con nosotros. Tenemos grasa visceral que vamos a tener dentro de nuestros órganos, bueno, dentro de nuestro cuerpo y se va a pegar a nuestros órganos y nuestro hígado no se salva de esta. La grasa que nosotros consumimos en exceso, todos los alimentos procesados, todos los alimentos llenos de grasas artificiales, grasas trans, si nosotros las consumimos de una forma muy recurrente todos los días y son parte de nuestra alimentación, pues tristemente sí terminan quedándose ahí estancadas. No se van a poder asimilar como nosotros quisiéramos mediante pues la bilis y mediante todos los procesos que se hacen de forma natural. Así es que hay una forma en la que nosotros podemos librarnos. Número uno, les voy a decir qué es lo que ustedes no deben de consumir si ya tienen su hígado graso. Bueno, pues vamos a pasar ahora a lo que es el tratamiento que debemos de llevar o qué es lo que de inicio tenemos que quitar cuando tenemos nuestro hígado graso o tenemos algún problemita con él. Número uno, todo lo que son los alimentos con grasas saturadas y los alimentos con grasas trans. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Son las grasas animales. No les estoy diciendo que me quiten por completo todo lo de origen animal, pero sí les estoy diciendo que me quiten toda la grasa que pueda tener alrededor, no sé, los pellejitos del pollo, los gorditos de la carne, todo esto no lo debemos de estar consumiendo. Es grasa que está de alguna manera muy, muy, muy concentrada en estos alimentos. Así es que de inicio vamos a quitar todo esto. Otra cosa importante son los embutidos. Tanto les he hablado de estos, el chorizo, el jamón, la salchicha, todos estos desgraciadamente son grasas también, no son alimentos de verdad, no son clean y obviamente todo lo que ahorita les voy a decir son alimentos que yo no recomiendo, que no son limpios, que están procesados y que tienen de alguna manera muchos problemitas que nos pueden llevar, más bien nos pueden llevar a padecer de muchas situaciones. Entonces, embutidos no van a consumir si ustedes tienen esta situación. Otra cosa importante es también quitarnos todos los alimentos que vengan fritos, no a las papas fritas, no a las cosas empanizadas, ni deditos de pollo, por aquí yo tenía unos deditos de pollo, ni deditos de pescado y sobre todo todos estos que nos ponen ya la caja para que nosotros lleguemos a freír con una cantidad impresionante de grasa. Por favor, no frían su comida. Créanme que todo lo que viene frito va a tener mucha mayor cantidad de calorías, va a tener grasas que no necesitamos y no se diga si comemos alimentos fritos en algún restaurante o en algún lugar donde no sabemos qué tipo de aceite usaron, si ya se utilizó y reutilizó 40 veces, que esto tristemente no es algo bueno, ya se pierde totalmente la estructura del aceite y sí puede soltar sustancias que no son buenas para nosotros. Así es que no vamos a consumir nada que esté frito. Ahora, por otro lado, también vamos a tratar de evitar los azúcares, porque los azúcares añadidos, no me estoy refiriendo a frutas, me estoy refiriendo más bien a todo lo que es chocolates, dulces, postres, helados, todo esto que desgraciadamente tiene mucha azúcar concentrada. ¿Por qué? Porque aunque esto no es grasa, ustedes recuerden que si las consumimos en exceso, termina guardándose como grasa, ¿ok? Ok. El problemita es que si nosotros no lo utilizamos, mi cuerpo o cuando llega en exceso, cuando es demasiado, ¿a dónde se va a ir? Bueno, pues se va a tratar de guardar a mis células, ¿no? A mi hígado o a mis músculos, pero si yo ya tengo en exceso, se termina guardando en mis células adiposas. Y en este momento es cuando yo estoy consumiendo pues todo el día refresco y todo el día postres y mi pastel y mi pan de dulce, porque desayuno todos los días una o dos conchitas, ¿no? Que es pan de dulce o harinas blancas, me la paso comiendo tostaditas que están fritas o me la paso comiendo tortillas de harina. Si ustedes llegan a comer tortillas, que no sean de harina, por favor, que sean tortillas de maíz, que va a tener fibra y que va a tener inclusive calcio. Entonces vamos a quitarnos los azúcares en exceso. Yo les podría recomendar, de hecho, que olviden, olviden estar consumiendo azúcares. Solamente consuman los azúcares de las frutas. Eso siempre va a ser maravilloso, pero sí vamos a tratar de quitarlos. Ahora, otra cosa, como les decía ahorita, son los azúcares, los cereales refinados, todo lo que son harinas blancas, todo lo que son, no sé, pastas o arroz blanco. Todo esto tenemos que cuidarlo e irnos totalmente a lo integral. Todo lo que tenga fibra, lo que sea entero, el pan íntegro, el pan de centeno, el pan de harina de trigo integral, no blanco, no todo aquello que lo pintan. Luego no, no me, se me figura que de pronto me van a decir, entonces, ¿qué como? No, hay muchísimo que podemos comer, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso. Y de eso justamente se basa una alimentación limpia, de quitar todo aquello que nos puede llevar a tener obesidad por fuera y obesidad por dentro y terminar con nuestro hígado muy comprometido. Y otra cosa importantísima que tenemos que evitar, pues como ven, que es el alcohol. Porque tristemente un hígado graso puede llevarnos a tener cirrosis. Y esto sí es algo, pues que de esto, perdón, sí nos podemos llegar a morir y no lo queremos. Entonces no podemos estar consumiendo alcohol. Si ustedes consumen en exceso, tienen que buscar la manera en ir reduciendo y de preferencia que sea igual en ocasiones muy, muy contaditas. ¿Ok? Entonces esto es lo que yo les sugiero. Evitemos todas las harinas blancas, todo lo que es frito, todo lo que es capeado, empanizado. Si ustedes quieren comer, por ejemplo, aquí me dicen arroz blanco, se vale, de repente está bien, pero siempre va a ser mejor consumir también harinas y cereales integrales. Ahora, ¿qué debemos de sí comer para limpiar nuestro hígado? Para darle un respiro, para que pueda de una vez por todas sacar toda esa grasa. Porque ustedes imagínense, está tratando de limpiarse y cada vez que está intentando yo le vuelvo a mandar una carga excesiva comiendo papas, tomando refresco, comiendo postres, comiendo harinas blancas y nunca permito que llegue al punto en el que pueda lograr ya sacar toda esa cantidad de grasa. Entonces, número uno, verduritas. Verduritas de preferencia crudas. Los nutrijugos son maravillosos. Todos estos van a contener una cantidad maravillosa de vitaminas, de minerales y van a ayudar a limpiar todo lo que son las hojas verdes, la col rizada, la espinaca, la selga, van a depurar y van a limpiar. Entonces, de inicio. Número dos, tratar de consumir ensaladas. Las verduras crudas también, como les comento ahorita y enteras, van a tener también esa fibra que nos va a servir muchísimo para empezar a limpiar todo lo que son frutas ricas en vitamina C, por ejemplo, como los cítricos. Los antioxidantes también nos sirven muchísimo. También nos van a servir para limpiar y también nos van a ayudar a desintoxicar. Otra cosa que también les sugiero es siempre, como les decía ahorita, consumir leguminosas ricas en fibra. La fibra también saca, empieza a limpiar poco a poco y de esa manera pues voy a tratar también de mantenerme sin llegar a tener esta condición. En pocas y concisas palabras yo les sugiero consumir, si consumen productos de origen animal, pescado, pollo, carne con la menor cantidad de grasa posible, huevo. No tienen que quitarse el huevo en lo absoluto porque es que el colesterol no, no, no. El hígado graso no es en sí que sea porque estamos consumiendo en exceso colesterol. Esto es más bien una combinación de una alimentación que ha estado muy, muy, muy tristemente muy pobre de vitaminas, de minerales y que ha sido muy procesada. Entonces no, no es tanto por ahí. Si ustedes se comen uno o dos huevos al día no hay ningún problema. Harinas integrales como la tortilla de maíz, por ejemplo, como los panes enteros que tengan fibra de verdad, panes artesanales. No vayan y compren su pan integral de caja y queramos que sea lo más natural, a menos que sea un pan Ezequiel, que es el que yo siempre les recomiendo. Pero si no es así, de preferencia no. Ahora, importante, ejercicio. El ejercicio también va a ser fundamental. Tenemos que empezar a quemar toda la grasa que se ve por fuera, pero también la grasa que tenemos adentro acumulada. Y si nosotros estamos llevando a cabo un ejercicio, se va a empezar a utilizar de una forma maravillosa. Todo esto que yo les recomiendo no es, digamos, nada más para que ustedes lleven a cabo si tienen esta condición. Tienen que de alguna manera tomar ideas, pero siempre consultarlo con su médico, llevar el tratamiento que les está recomendando, pero siempre ubicar que lo único que necesitan es comer limpio, ¿sale? Y obviamente acompañado con el tratamiento que les esté dando. Así es que bueno, pues espero que esto les sirva. Recuerden, está en nuestras manos. No tenemos que llegar a este extremo de estar padeciendo estas situaciones. Si nosotros a partir del día de hoy estamos comiendo de forma natural y hacemos todo esto para días muy ocasionales y no lo estamos consumiendo de forma muy continua. Esto créanme que les va a funcionar y espero que si les gusta lo compartan. Pueden ver la primer parte también aquí en mi perfil cuando les di toda la introducción y esta ya sería la segunda parte. Espero que si les gusta lo compartan, me regalen sus likes y no olviden que lo voy a poner completo en mi canal de YouTube a Nutricional TV. Les mando un besote, nos estaremos viendo muy pronto y que la pasen padrísimo. Saludos. Bye.